Y cientos de personas del sector Ato Nuevo de Mano Guayabo se beneficiaron de un operativo médico encabezado por la vicealcaldesa del municipio Santo Domingo Oeste, Valentina Cruz. En la jornada fueron atendidas más de 800 personas de las diferentes comunidades de la demarcación, recibiendo atenciones en las áreas de consultas, pediatría, odontología, ginecología y medicina general. De su parte, el director médico del operativo, Marcos Peña, indicó que apoya este tipo de acciones, subrayando que estas van en beneficio de las comunidades del municipio. Estamos haciendo este operativo a petición de los comunitarios, especialmente de Pastor Apolinar, que se acercó a mi oficina. Y este tipo de acciones la estamos llevando a diferentes sectores del municipio con la finalidad de apoyar a nuestra familia. Hemos previsto traer el suficiente medicamento para que todo el mundo se vaya con su medicamento, su consulta especializada. Y aparte de eso, que podamos resolverle también la parte de medicamentos. Este operativo médico forma parte del programa social que desarrolla el despacho de la vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste, cuyo objetivo fundamental es la inclusión social.